¡Adiós cumpleañera! Hoy es el cumpleaños de mi hermana Loquita Ustedes la conocen, ya me han visto en varios videos con ella Y hoy le tengo preparado una sorpresa de regalo de cumpleaños fuera de la ciudad Ella no se imagina para donde vamos a ir Y es un sueño que yo como su hermano mayor le quiero cumplir Honestamente yo estoy más emocionado que ella, miren Teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana porque a las 7 salimos de la ciudad Y yo como buena torrente estoy despierto desde las 4 de la mañana empezando a grabar este video Porque quiero que quede muy especial y ustedes sean parte de esta nueva Dima Aventura Y bueno estoy hablando así de pasito porque son las 4 de la mañana Mi mamá, mi padrastro y mi hermana Lolita aún están durmiendo y no los voy a despertar Evidentemente ustedes ya saben de qué trata el video por el título y por el intro Pero no quiero decir de qué trata el video en este momento porque no sé si mi hermana ya está despierta Me está escuchando y obviamente no quiero arruinar la sorpresa Bueno, ya son casi las 5 y media de la mañana Esperemos que Lolita se despierte para que comience esta aventura de su cumpleaños número 23, 24 No me acuerdo Cumpleaños feliz Te desea Mamis Sierra nos vemos bendición Ya como cosa rara vamos tarde pero el Uber ya está llegando Y Lolita ni siquiera se imagina cuál es su regalo el día teo Ya Loli y yo estamos en la parada de los buses Alguien se levantó tarde, el bus no dejó Ahora nos tenemos que esperar una hora y media y posiblemente vamos a llegar tarde Pero eso nos va a derrubar esta misma aventura de cumpleaños con mi hermana Lolita Como ustedes saben perdimos la guagua porque alguien por ahí se levantó tarde Pero ya estamos en el siguiente bus Llegamos más o menos a nuestro destino como en una hora Y a ver no tienes idea para dónde vas ¿Quieres una pista? ¿No? Una que no te voy a dar cuenta La idea es que tú te sorprendas hoy en tu cumpleaños número 18 Definitivamente sacar la conversación a mi hermana es muy difícil Yo soy el tipo de persona que habla, habla y habla nunca se calla Y ella al contrario para sacarle una palabra es totalmente difícil Un pequeño historieta ahí antes de llegar a nuestro destino Es que una vez a mi me operaron del oído ¿verdad? Que yo tuve un accidente Me metí como unas pepitas en el oído como de pulseritas Y luego yo no me las pude sacar El caso es que a mi me operaron Y yo tenía un día de recién operado del oído Y esta persona que está acá me dio un palazo de escoba O sea, agarró la escoba y me partió el palo de la escoba en el oído recién operado En realidad ahorita y yo hemos vivido muchas historias y muchas cosas juntos Lamentablemente Hemos vivido muchas experiencias juntos desde que estábamos chiquitos porque éramos necios Cuando yo estaba pequeño Ella era la que me defendía y se entraba a golpe por mí La que me cuidaba en el preescolar A pesar de que yo era el mayor, ella era la que siempre estaba para mí Y ya no habla, ella no habla, ella no habla, Dios mío En la cara ¡Vamos, píresela a usted! Como aún falta como una hora de carretera Yo voy a apagar la cámara Voy a dormir un ratito para continuar con la misma aventura en mi brazo Ya llegamos a la parada de los buses Tomamos otro carrito para poder llegar al destino final Donde voy a llevar a mi hermanita el día de hoy Hemos recorrido ya casi 3 horas de carretera Nos faltan como 5 o 10 minutos más Pero vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena Yo creo que estoy más emocionado que Lolita Tú hace muchísimo tiempo me dijiste que te querías lanzar de parapente, ¿verdad? Yo me lancé el año pasado de parapente, tú te querías lanzar, no te pude traer Y hoy como regalo de cumpleaños te vas a lanzar de parapente Vamos a ver si no te da miedo cuando estés a la altura Y aquellas montañas que ustedes ven allá Desde allá nos vamos a lanzar Es mi segunda vez lanzándome de parapente y es la primera vez de mi hermana Y vamos a ver cómo la pasamos el día de hoy ¿Verdad se acuerdan de mi pana Brian? Con él fue la primera vez que volé el año pasado Y él se va a encargar de lanzarse por allá con mi hermanita Lo bueno se repite, ¿eh? Lo bueno se repite, por eso volviste a buscar a ti directamente, bro Por acá pasó una vaca que tenía diarrea Miren esa, miren eso pastoso y asqueroso Mira tú, para allá abajo Para allí Es que tú te vas a lanzar Ya estamos en la cima de la montaña Desde allá abajo No sé si pueden ver Allí empezó el recorrido acá en Jarabaco Son en total 7 kilómetros de distancia O sea, 7 kilómetros subiendo montaña arriba Para tener un vuelo bien perrón Bien interesante Bien divertido En esta Dima Aventura Allá está Lolita ya preparándose Para su primer vuelo Marcando historia en su vida Los chicos me están comentando que ella es una estudiante nueva Y va a hacer uno de sus primeros vuelos sola Vamos a ver cómo se lanza Allá se fue Y mientras el estudiante vaya solo a su primer vuelo Acá su profesor Con el Hockey Tokey le está dando instrucciones Para que ella haga las cosas bien Y evitar algún tipo de accidente Acá pueden ver más personas que se van a lanzar de parapente Obviamente Vamos a esto mi gente Vamos arriba Para vivir una experiencia nueva Acá mi bro Brian ya se está terminando de alistar con mi hermanita Él es el encargado de lanzarse con ella Y le estoy grabando todo Porque estoy loco por grabarle la cara a mi hermana Para ver cuál va a ser su impresión apenas de el primer brinco Adiós cumpleañera 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 Gracias por ver el video 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 Que les voy a estar subiendo Y mientras les subo un nuevo video Pueden ver los videos que ya les tengo Acá en este canal Así que bye bye Hasta la próxima Gracias por ver el video